Música maravilloso, nada de lo que con conturse Llegaste como un rayo de lombrante de luz Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud Mis ansias ya se habían recopiado entre las ruinas de mi pasado Raín en mis ojos, en tus labios, tu voz Una cálida promesa de un destino mejor Tus manos y mis manos se juntaron Y nuevamente palpitó mi corazón Con la magia de tu amor y tu vida Tú me enseñaste a sonreír y a acordar Tú eres, yo era un grito de rencor En el tráfico final de mi desesperación Tú eres, tú, aquello se esfumó Como duermas en el mar Al llegar la luz del sol Tú me enseñaste a sonreír y a acordar Tú me enseñaste a sonreír y a acordar Me acaba la tortura de rodar sin convivir Cansaba de mis penas y me asfrio Y de esos besos recuerdos míos Tus besos, tu estermonas, tu ilusión y tu fe Quisiera ver el milagro para el ayer Aquel de caray ensofrecido Que nunca, nunca, nunca más se me volvés Tú, con la patria de tu amor y tu bondad Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Que eres, tu era un grito de renuncia En el tráfico final de mi desesperación Todo te haces como a tu mamá En el cielo, al llegado de luz del sol Tú, mi abrazo, la música de cristal Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Gracias 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 Gracias